No es todo mi amor 50 La Beba Roja tiene 50 años Yo no le quiero poner de más Claro, si la Olga Tañón tiene 52 mores, dime Mira, fíjate que Entre los comentarios en sus redes sociales Pues dicen que ella Está bien paradita, bien puesta Y pues se ve la misma Beba Roja de los años 90 Y a mí me parece un escándalo De los comentarios Porque en pocos días, en poca hora Los 5900 likes Y muchísimos comentarios De verdad que esta comunicadora social Venezolana que trabaja acá Actualmente en Sábado Extraordinario Se le está comiendo por las redes sociales Mira, ella comenzó en Bienvenido Para los que no saben Sus inicios en la televisión Fueron en Bienvenido en Venezuela Pues desde allí siempre hemos visto La Beba Roja con esas lolas Voluptuosa, con esa cuerpa fabulosa Pues como actriz Mi amor Es el final de los finales Sí, es verdad Es excelente tripo Ella ya está vieja Ay, doña Ya no es ninguna bomba sexy Es que la gente no nació La gente no nació La gente no es eterna Claro, pero mira cuántos años Yo tengo yo Y mi rostro es totalmente licito Doña, pero es que usted Usted no se va a comparar Con la Beba Roja Con los dos kilos de maquillaje Que la doña se echa Obviamente va a tener Mira Ronald, quiero que le mande un saludo A la gordi A la gordi A la gordi Mi amor, ¿dónde está? Hola ¿Cómo están? Ahí está Mira la gordi La gordi en la aire Los tramoyeros más chismosos Que están después de la pantalla Del teléfono Es más chismoso que uno Un saludo para ti, mi amor Desde aquí, por supuesto Dándolo todo La semilla la tiene, mi amor Mira, bueno Para finalizar el cuento Pues no debemos criticar Tanto a este mujerón Porque de verdad Que está haciendo un buen trabajo Ah, pues ahora te vas a meter a cura No, no Tampoco soy tumba polvo Pero hay que reconocer Que la Beba Roja Es una excelente actriz Pero hay que decir también Que el tal Mira Yo les voy a decir algo a ustedes La Beba Roja Aquí en República Dominicana No es la misma Beba Roja Que estaba en Venezuela No Daniel Zarco De aquí en República Dominicana Que ahora Tiene un aire de tigeraje No es el mismo Aquí están ganando más cuarto El super sábado sensacional Y mucho menos Leonardo Villalobos Porque así Bueno, ese menos Bueno, Leonardo siempre ha sido así Ese menos Yo respeto su trabajo Como comunicadores Pero en Venezuela ellos la daban Aquí No la dan Pero la Beba tampoco la da aquí No, lo que pasa es que Aquí ella se ve muy exagerada Ella quiere encajar Obligatoriamente Pero hay veces Que tú tienes que saber Cuando estás haciendo el ridículo O cuando estás haciendo un buen trabajo Doño Pero ya va Rona No, pero es que es así Tú empiezas tratándole flores Porque la amo Como se ve No está tan vieja Pero a nivel de comunicación Bueno, no la está No, pero hay que reconocer Que como actriz El abogado El final No, pero es que me encanta Como ella es actriz El abogado El papel que hizo En la viuda joven Cuando a ella Cuando se inyectó el veneno Esa actuación fue magistrada Sí, claro Pero yo estoy haciendo Énfasis en el trabajo De comunicación Que está haciendo actualmente La Beba Roja Ya vimos la novela Fabulosa, espectacular Pero actualmente No la está dando Vaya, va Busquen un vaso de agua Mi amor Se armó el mango Contó y lo ganiza Bueno, muchachos